Estamos aquí, hola, estamos otra vez en otro capítulo de La Caja del Panda junto al gran Andrés Oguino. Doctor Panda, para los amigos. Y aquí, ¿quién les está hablando en este momento? Es Jorge Aliz, pero no puedo decir tu apellido, ¿no es cierto? Es un secreto. Mi apellido es Aliz. Sí, bueno, ya, Jorge Aliz, entonces. Me dicen Cuele. Argentino Cuele, efectivamente. Que en muchos lados, si esto estamos escuchando en otro lugar, que no sea Chile, Cuele significa lo que significa en cada tierra, como en Argentina se dice hijo de puta, como de una forma, ¿cómo diría? Como una cualidad de alguien haciendo algo bueno. Oh, qué hijo de puta. Es como, en otros lugares hay, son otros, no sé. Claro, porque aquí en Chile decir Cuele es una condición un poco menos favorable. No lo sé, porque tiene que ver para mí esa connotación de la que te digo. Por ejemplo, si algún futbolista hace un gol increíble, uno el lunes en la mañana, o te juntás con tus amigos, o cuando vas al colegio, vos decís, uy, no sabés el gol que hizo ese hijo de puta. Ah, bueno, ya, pero eso es otra cosa. Claro, hay actos que son malignos y que vos decís, uy, esa persona, que hija de puta. Y en Chile se dice Culeado, ¿no? Como se dice en muchísimos otros lugares, como en México pendejo, en Argentina, en varios lugares también, en Córdoba se dice mucho Culeado, como el hueón, el boludo. Son como muletillas que usamos como para tener menos palabras en nuestro léxico. Para contraer el lenguaje. Para contraer el lenguaje. Pero yo igual pongo énfasis, es importante evitar que se contraiga mucho el lenguaje, porque con el lenguaje creamos realidades también. Claro. Es importante, desde mi perspectiva, preservar las palabras, dado que las palabras permiten construir realidades y cosas. Claro, está bien, pero... No, si no está bien. No está bien ni está mal aquí la cuestión. No está bien ni está mal. No hay ni bueno ni malo. Es una descripción solamente. Eso es todo. No estoy diciendo que esté malo decir huele, pero podría decirse la palabra completa en vez de huele. Culeado. Por ejemplo, claro. Porque eso está mal. Eso está mal. No, no ha hecho que esté mal. Decídilo. No. Decídilo. No. Decídilo. Porque lo que a vos te molesta, y yo entiendo, es que decirle a argentino, a la cosa del país. Si tú me decís, Jorge, mi nombre, Culeado, es otra cosa. Pero el meter todo en algún país, eso es lo que te provoca eso, ¿no? Ah, pero no he dicho que me molesta. Estoy haciendo una descripción. Claro, totalmente. No, no. Aparte, yo no creo que tenga que molestar. Me parece que la confianza, generalmente mal usada en el ser humano, genera esto de poder decirle a alguien con confianza, oh, Culeado, qué bueno, qué haces, hueón, o hueona. Muchas de las mujeres también tienen, en Chile se habla mucho de eso cuando hay mucha confianza con alguien. Sí, pero la palabra hueón acá es una, es un, como se podría decir, es como un comodín, básicamente. Se usa para todo. Exactamente. También se usa para cuando no sabés qué decir, ¿no? Puede ser, puede ser. No, no puede ser, es. No, dije puede, no dije malo o bueno. En el que tiene falta que te dicen, este, que... Así como, claro. Bueno, como te iba diciendo, eso es porque no tengo ganas de escuchar al otro. Entonces, como, no, lo que te iba diciendo... Puede ser. No, lo que te... Como, hay una cosa de que te voy a contar algo y empiezo a contar para atrás. ¿Y fuiste al médico? Sí, bueno. Pedí el turno. Y después que pedí el turno y te empiezan hacia atrás. Entonces, la gente está como tratando de que pueda contar su vida, de que en ese cuento le podamos solucionar su vida. Esto que vos decís, hola, tú eres médico, tengo un dolor en la uña. ¿Me lo puedes ver? Yo creo que es por para los dentistas, ¿eh? Porque imagínate, tengo una comida, tú eres dentista y lo primero que te hace es abrir la boca. No, pero claro. Y te muestran la muela picada. Eso es terrible, ¿eh? No, no, sí. Eso es complicado. Bueno, pero tiene que ver con lo que hagas, porque también a mí yo veo al dentista que a mí me daría un poquito de cosas. No me gustaría ver saliva de la persona y todo. Y que de repente hay personas que no les molesta. No, no les molesta. No, hay gente que no les molesta. O sea, a veces me toca gente con afecciones a la piel que se descubre en el brazo, se abre la bolera. O sea, en cualquier parte me la muestran. Obvio. Entonces hay gente que está acostumbrada a hablar de sus enfermedades, son sus compañeros leales. Está bueno eso que decís, porque muchas veces hay una necesidad de tener algo como para ir a hablar con una persona de eso o irme a meterme en un consultorio. Bueno, sí, pues ya existen síndromes, o síndromes como se usa mucho en el término médico, donde hay personas que necesitan estar enfermas para sentirse cuidadas y consideradas. Porque la enfermedad, o sea, si tú estás acostumbrado a que cuando estás enfermo te cuiden, es una manera un poco metológica de pedir cuidado, estar enfermo permanentemente. Bueno. Oye, hay un tema que quiero tratar hoy. Hay un tema que tiene que ver, esto que veníamos hablando recién de la forma que uno maneja su cuerpo, con las palabras, esto que decía. Las palabras creen realidades. Esas realidades pueden crear de todo, enfermedades o no enfermedades, o las realidades... Todas. 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 Lo que pasa es que la enfermedad es un evento interesante en la vida de las personas porque permite hacer actos reparativos. Pero es una forma de... De hecho, no hay cosa más íntima que una enfermedad. Me imagino que las deudas, que otro tipo de experiencias también son... afectan. Pero la enfermedad es algo muy, muy, muy propio y por eso es tan importante como experiencia. Claro, porque aparte que es interno, las deudas son externas, ¿no? Claro. Pero, de alguna manera, el tema que hoy nos toca, Andrés, ¿lo vas a decir vos? No, decilo tú. Decilo vos. Decilo vos. Que tiene que ver, vamos a buscarle la relación a esto, a estos órganos cardinales. Claro, vamos a hablar un poquito sobre los cuatro órganos. Entonces, nosotros, en algunos programas atrás, habíamos hablado sobre los cuatro elementos. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, estos cuatro elementos, que son estas matrices o estructuras matriciales con las cuales se construye la realidad que nosotros observamos o nos relacionamos, se manifiestan nosotros en diferentes dimensiones. Y una es una dimensión orgánica. Sí. Y esa dimensión orgánica se manifiesta en nosotros a través de cuatro grandes sistemas orgánicos, ¿ya? Que los voy a decir. Que son el sistema hepatobiliar. El hígado. El hígado y la vesícula. Y la parte digestiva social. El sistema respiratorio. El sistema circulatorio. Y el sistema renal. Son como cuatro grandes sistemas que no solo regulan las funciones del cuerpo, sino que también nuestra relación con el mundo. Y podemos pensar con cualquiera de ellos, para darte un ejemplo. Podríamos partir con el hígado, que se ve lo que es el más... El trabajo del hígado, ¿no? Sí, pero solamente para... Voy a ir dando imágenes un poquito de la medicina antroposófica, que están unidas con imágenes de la biología. Y eso uno lo puede asociar como aspecto psicológico. Entonces, el hígado, por ejemplo, es un órgano de un gran tamaño. Vamos dando algunas imágenes. Es un órgano asimétrico, se encuentra en el lado del cuerpo. Es como la pana, ¿che? Es como la pana, sí, la pana, pero una gran pana en este caso, una pana bastante grande. Pero tiene la forma de la pana, que es como medio redondo, así como un lado grueso. Claro, exactamente, claro. Pero en este caso, como el ser humano está en posición vertical, cambia la configuración a cuando... Porque la mayoría de los animales están en posición horizontal, entonces cambian la disposición de los órganos. Y este hígado tiene una enorme, enorme fuerza vital. ¿A qué se refiere eso? Que si yo corto el hígado en un porcentaje importante, por ejemplo, un 70%, el 30% que queda puede generar el 70% perdido. ¿En serio? Exacto. Para que una persona tenga insuficiencia hepática, el hígado tiene que estar muy mal. Y tiene que haberse, digamos, perjudicado durante años y años. A menos que haya una cosa que se llama hepatitis aguda fulminante, que es por intoxicación habitualmente, donde el hígado se quema. Pero en general, los hígados grasos, los hígados que uno va conociendo, que son más comunes en las personas con algunas enfermedades metabólicas, son procesos que salen en el tiempo. Años, años se demoran. Entonces, este hígado tiene muchas fuerzas vitales y este hígado además es capaz de procesar un montón de sustancias. ¿Qué significa eso? El hígado procesa las proteínas, los carbohidratos, las grasas, vitaminas como la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, procesa factores de coagulación, procesa unas cosas que sean factores del complemento, que son parte del sistema inmunológico, procesa también toxinas, procesa el alcohol, sintetiza el colesterol, ya que el colesterol es súper importante porque las hormonas femeninas y masculinas, estrógeno, progesterona, testosterona, están hechas de colesterol también. O sea, es un megalaboratorio del hígado. Y lo otro que el hígado también tiene es que es un órgano que está permanentemente vigilando lo que pasa en todo el cuerpo, porque todo lo que pasa, pasa por él. Pasa por él y tiene que estarlo revisando. Entonces, es un megalaboratorio, es un órgano con mucha vitalidad, es un órgano que permite vivir, está conectado con la vida. Y bueno, desde la perspectiva de la medicina, hasta astrología médica en este caso, el hígado está asociado a un planeta que se llama Júpiter. Y Júpiter tiene que ver con la conexión con la juventud, jovialidad, alegría de vivir, sentido de la vida, si yo caí un lápiz, propósito. Todo eso tiene relación con el hígado. Y qué pasa, desde este punto de vista, cuando la persona no se conecta con la alegría de vivir, el propósito de la vida, el sentido propio de la vida, va a aparecer una emoción inicialmente que va a tratar de protegernos para poder conectarnos con esa posibilidad de vivir, que es la rabia. Entonces, la rabia inicialmente aparece como un mecanismo de protección. Y cuando la persona se siente sometida permanentemente a ese proceso de inhibición, del sentido de la vida, la conexión con la alegría de vivir, la rabia, bueno, ya no está cumpliendo su propósito, la persona se empieza a deprimir. Entonces, desde el punto de vista, y esto es más de la medicina antroposófica, la depresión es un trastorno que tiene un trasfondo hepático muy importante. Y nosotros vamos a revertir desde... ¿Qué cosa? Esa depresión, claro, esta rabia por algo no realizado, ¿no? Hay algo, es que hay una mezcla de cosas, porque si te das cuenta, hay un tema existencial y un tema molecular también. Entonces, si una persona tiene un hábito de vida donde el hígado está permanentemente en un proceso de intoxicación frecuente, es más fácil que la persona no tenga la capacidad de poder enfrentar los problemas de la vida. Es más fácil que le cueste. Entonces es mucho más fácil que se deprima. ¿Y somos tan inconscientemente inteligentes que castigamos al hígado cuando estamos cansados o algo, o estresados, le ponemos más cosas que lo hagan trabajar en vez de relajar a nuestros órganos? Sí, lo que pasa es que piensas tú que nosotros hemos sido educados en un contexto donde, primero, las emociones que son incómodas hay que ahogarlas. Entonces uno no puede estar enojado, uno puede estar triste. Hay que estar alegre, pero un poquito, porque si no es mal visto. Entonces no hay un espacio para conectarse con eso. Y no sé, si una persona... Mira, yo me acuerdo que años atrás me contaron un poquito sobre lo que es la orientación vocacional en el mundo Waldorf, en el mundo de la pedagogía, de orientación antroposófica. Y le preguntaban a un niño, decía, quería saber para qué era bueno. Y este profesor que era experto en orientación vocacional le decía, yo no te puedo decir para qué eres bueno tú, pero yo tenía una pregunta. Si no existiera el dinero, ¿a qué te dedicarías tú en la vida? Y el chico, lo primero que hizo fue, me dedicaría a criar caballos. Entonces, en una sociedad como la que tenemos actualmente, decir algo así puede suena muy tierno, muy simpático, pero no lo van a fomentar, a menos que haya un trasfondo material que pueda permitir que eso suceda. Entonces, tenemos un contexto, por eso yo quisiera sacar la imagen de que sí, efectivamente nos hacemos daño, pero tampoco tenemos un contexto que favorezca que eso no suceda. Tenemos un contexto que favorece todo lo contrario, que eso ocurra permanentemente. Entonces, por esa imagen primero. Segundo, el hígado también es un órgano que ayuda a elaborar no solamente proteínas, carbohidratos, lípidos, sino que también ayuda a elaborar situaciones, experiencias también. ¿Cómo qué? Como las que tú habías tenido. ¿De qué tipo? De todo tipo de experiencias. ¿Cuál tipo de experiencias? Experiencias de abandono, experiencias de esfuerzo, experiencias de desconexión con uno mismo. El hígado. ¿Para, pero cómo me como eso? Lo que pasa es que hay que entender que cuerpo y mente son una unidad que funciona de manera sincrónica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas también obedecen a las emociones. Entonces, el cuerpo... ¿Qué primero? No, no, no. No hay primero, son simultáneos. No, son simultáneos. ¿Ahí explotan los dos al mismo tiempo? ¿Qué lo conecta? Es que ahí hablamos, son preguntas más complejas de lo que estamos haciendo ahora, pero quisiera explicar que nosotros coexistimos en realidades sincrónicas. No hay separación de las cosas. Ok, perfecto. No hay. Pero es algo así. No, no entendiste. Me pasó algo, papá. Me pasó algo y me agarran la puntada de una. Por supuesto. Entonces, el hígado en paralelo va a tratar de elaborar la experiencia. Lo va a hacer. ¿Entiendes? Lo va a tratar... Pero también tú lo tratas de elaborar mentalmente. También se trata. O sea, el cuerpo no diferencia lo concreto de lo imaginario. El cuerpo no diferencia lo simbólico de lo real. ¿Qué loco? ¿Le estamos volviendo locos con toda esta mierda? ¿Va a pasar esto? ¿Va a pasar esto? Es que bueno, porque todo está diseñado para... Todo está diseñado para que uno consuma. Es ese propósito. El hígado, páncreas, vaso, todo. Todos los órganos. El vaso también, ¿no? Porque estaba viendo... Cuando vos, por ejemplo, corres, te exigís demasiado y te apareces apuntada en la izquierda. Claro, eso pasa. Y el hígado también. ¿Por qué? Ah, el hígado también. Sí, porque ahí saca como la sangre. Cuando no corre mucho... Eso es típico cuando eres chico. Eso es típico cuando uno es chico y empieza a correr. Porque se estruja sangre de estos órganos para poder entregar al cuerpo. Y eso produce dolor. ¿Y viste que uno respira al revés y funciona? ¿Cómo sería al revés, a ver? ¿Cómo vas a respirar? ¿Inspirás por la nariz? ¿Inspirás por la nariz? ¿Botás por la boca? ¿Aspirás por la boca? Ah, pero ya... ¿Botás por la nariz? ¿Pero no respiras al revés? No, no. No, volvió a colgarte con las patas para arriba. No, o sea, es tan literal. El panda no entendió. Qué genial, qué genial. Es como buscarle la... Hay una forma... Qué divino, qué divino. Qué lindo, qué lindo. Hay algo que en el laburo teatral uno debe imaginar su órgano. Está cambiando el tema. No, no, no. Que por eso vos decís, si el hígado está acostado o está parado o está trabajando de una manera es que está al lado. Si está el vaso, está el páncreas. Claro, claro. Si te apoyás de una manera, el vaso está como apoyado en el vaso. Sí. De alguna manera, eso es como poder visualizar ese órgano. Creo que nos ayuda... Por supuesto. Por lo menos, no sé, a relajarlo. Mira, hay un autor que yo considero, bueno, respeto profundamente, que se llama Mantak Chia. Mantak Chia. Es un recopilador de técnicas taoístas. Y él tiene varios libros, bueno, muchos libros en realidad, sobre recopilación de prácticas taoístas. Y en esas prácticas hay justamente todo un trabajo de visualización de los órganos. Soy un budista, boludo. ¿Tú? Y te acabo de decir algo... Sí, un budista boludo, justamente. Te acabo de decir algo que lo hace Mantak Chia. Mantak Chia, no. Llame ya. No. Sí, por supuesto. Entonces, hay una técnica que se llama la fusión de los cinco elementos, ¿ya? Que él hace Mantak Chia. Y en esa técnica se trabaja con cinco elementos y cinco órganos. Y el hígado está dentro de esa práctica. Entonces, en ese sentido, es lo que tú dices. Existe. ¿El hígado con qué elemento está más relacionado? Bueno, desde la perspectiva, los cuatro elementos arostotélicos está asociado al elemento agua, al agua, ¿ya? Y el agua, ¿qué es lo que pasa? El hígado es el órgano que regula el agua corporal, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando una persona tiene una neumonía, que es un proceso inflamatorio donde hay acumulación en los pulmones de líquido, si la persona muere de neumonía, ¿ya? Y se hace un estudio de anatomía patológica, se ve que el pulmón se torna como el hígado, se hepatiza, ¿ya? Porque está con agua, está con líquido. Entonces, se produce una hepatización pulmonar. Es como que lo que el hígado logra mantener en su lugar se va hacia otros lugares. Y, por ejemplo, perdón, todos los fenómenos que tienen que ver con la acumulación de agua, por ejemplo, fenómenos artríticos donde tenemos acumulación en las articulaciones, también tienen que ver con el hígado. De hecho, el hígado tiene algunas ventanas, ¿ya? Que son los ojos, los cocos, los ojos, los cocos, no, los ojos, los huevos, dije como ojos, ¿cómo así? Los ojos, es una ventana hepática. De hecho, cuando una persona tiene hepatitis, se nota inmediatamente que los ojos se ponen amarillos, ¿ya? Por ejemplo, también están las articulaciones, los tendones, los ligamentos, los músculos, y una gran extensión del hígado en el exterior es la piel. La piel. La piel. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene alguna afección articular, hay que revisar el hígado. Cuando hay una afección hepática, perdón, de piel, hay que revisar el hígado. Cuando hay una afección depresiva, hay que revisar el hígado también. ¿Ya? Y eso ayuda muchísimo. O sea, muchas veces en medicina antroposófica, cuando una persona está en un proceso depresivo, independientemente que la depresión tenga que ver con una causa externa, por ejemplo, una depresión por una pérdida afectiva, igual el hígado está de alguna manera saturado. ¿Ya? Y uno da soporte hepático también. ¿Pero el hígado se saturó porque esa persona generó toda esa rabia, toda esa tristeza, todo, y el hígado se come todo eso? Porque no puede elaborarlo. Porque a veces pasa que tenemos un exceso de información, como está pasando ahora, y el hígado no puede acompañarnos a elaborar tanto. Claro. Viste, vos sabés que en el boxeo se le busca el golpe al hígado para que el tipo un golpe en el hígado te tira al piso de knockout seguro. Mira, interesante. Bueno, es el punto de la vitalidad, pero no lo sabía. Sí, claro. Cuando el boxeo se pega abajo, la búsqueda de eso es la búsqueda de pegar en el hígado. Mira. Y ese hígado es el primer órgano, te diría vos, de los órganos cardinales. No, no, no es el primero porque los cuatro son importantes. No, no hay primero sin segundo ni segundo. No, no, no. Son todos, cuando llegamos al corazón, ahí te das cuenta que es súper importante. Oh, claro. ¿Ya? Pero... ¿Pero qué vivís? ¿Con un corazón? No. ¿Sin hígado? No, sin hígado no puedes vivir. Sin corazón no puedes vivir. Sin riñones no puedes vivir y sin pulmón no puedes vivir. Sin vaso puedes vivir. Sin vesícula puedes vivir. ¿Te fijas? Sin piernas puedes vivir también. Pero ahí me... Sin testículos puedes vivir. Claro. La mayoría de la gente vive así. Si no... Si no, varios pueden vivir también. Tiene que ver con que ponemos o no las cosas que tenemos que poner para seguir creciendo. Pero, por ejemplo, existen los diagnósticos de insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca e insuficiencia hepática porque eso acá no es importante. Impresionante la máquina humana, ¿no? No me gusta decir la máquina. Porque las máquinas no se autorreparan. Ya, pero ¿cómo se dirían? No, podríamos... No sé qué otro nombre podríamos utilizar para eso. El sistema. El sistema es peor. El sistema es un concepto más social. Ya, puedes ponerle máquina biológica, no sé, o sistema maquinístico, no sé. Usted, que está escuchando, ¿cómo le gusta decirle por qué? Vote por máquina, maquinita. Maquinita, maquinita, sistema. No, pero bueno, el cuerpo humano. Claro. Impresionante, claro, estamos hablando de estos órganos que nos hacen levantar, que nos hacen poder, no sé, transformar nuestra comida en vitamina, botar, ¿no? Sacar. Y elabora de experiencia, eso es lo que insisto, elabora de experiencia. Y elabora de experiencia. Porque uno también se nutre de la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso también está asociado, como te decía, el enojo es importante en ese sentido, elaborarlo. Entonces, muchas veces pasa que personas con afecciones articulares, afecciones digestivas, afecciones dermatológicas, uno empieza a indagar en su biografía y se va a encontrar con una dificultad en que la persona se conecte con el propósito, con lo que quiere. ¿Ya? ¿Y eso te puede cagar el hígado? Claro que sí. Al principio no, porque cuando uno es joven tiene mucha energía vital, pero en la medida que pasa el tiempo ya no. Se va gastando. Se va gastando el, ¿cómo se diría? El recurso, el ahorro que tienes tú. Se gasta. Por eso, hay totalmente una enferma después de los 40. Bueno, ahora es más temprano. Ahora la gente, los chicos de ahora piensan que son viejos a los 30 años. Porque se desgasta mucho. ¿Se desgasta ahora el ser humano? Sí, porque tenemos una cantidad muy grande de, imagínate, tenemos una cantidad impresionante de estímulos acústicos, estímulos visuales. La gente se acuesta cada vez más tarde, duerme menos horas. El tipo de alimentación que se tiene habitualmente es una alimentación más sintética, a pesar de que está de moda la alimentación saludable, pero más bien yo diría que está más de moda en algunos grupos. Yo sé que hay gente que busca ese camino, pero la mayoría de la población opta por cosas más baratas, más sencillas, más rápidas, pero más sintéticas, menos naturales, con menos información. Y bueno, la gente camina menos, se mueve menos, porque, bueno, opta más por los medios de desplazamiento que sean más rápidos también. Hay muchas maneras. Una vida de mierda. Una vida de mierda. No, no, no tenemos la vida que merecemos. Si es eso. No, lo que pasa es que yo creo que la pérdida de tiempo, la pérdida de tiempo, no perder el tiempo, sino no tener tiempo para perder. Ya. Porque se toma así. Todo ahora es como que tiene un valor. Sí. y todo está determinado por un, por algo que vos tenés que, no sé, generar, generar plata, generar cosas, o lo que no podés pagar lo tenés que generar. Claro. Y de alguna manera se está usando batería que no teníamos. Claro. Es que hay una erusión. La gente está cansada. Vuelve a preguntarle cómo estás cansada. Todo se está cansado. Pero acuérdate que hay una fantasía de, primero, de que la vida es tener, 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 y que no te lo quiten, no te lo quiten, no te lo quiten. Eso traduce todo. Claro. ¿Ya? Y segundo... De ahí parte por la agricultura. De ahí parte, claro. Y bueno, y lo otro es que está la fantasía de que vamos a vivir eternamente. Vivir eternamente. Claro, es una fantasía. ¿No es así? No. O sea, hasta ahora no. O sea, como materia física, claro que no. Pero como ser espiritual, claro que sí. Pero es otra historia. Claro. Pero, ¿y eso que vamos a vivir eternamente? Lo que pasa es que... Ah, ¿no disfrutamos la historia? No, lo que pasa es que siempre está la imagen que para después. Esa es la imagen. Después voy a lograrlo, después lo voy a conseguir. Es mentira. Eso no pasa. No sucede. Siempre uno está esperando el momento perfecto para algo, porque te dicen que tiene que ser perfecto de determinada manera, y eso genera insatisfacción, insatisfacción, rabia, 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 que no es escuchada porque la rabia no es un problema. La rabia te está tratando de llevar a otro lugar. Y si no te conectas con ese otro lugar, con ese otro propósito, más rabia va a haber. Y si esa rabia no se canaliza, el cuerpo, por supuesto, que se empieza a consumir, autoconsumir. Siempre que trabajas con otros, que yo trabajo con otros actores, que trabajamos haciendo algo, todo, hay un momento que la persona se enoja. Algo no le sale. Se enoja. Y a nivel grupal, puede decir, ¿pero por qué pones esa cara o algo? Pues estoy enojado. Pero no sirve que estés enojado. Estoy enojado conmigo. Pero no te podés enojar contigo en relación a otras personas. Hay que buscar como el momento para enojarse con uno mismo y poder llevar ese trabajo, esa elaboración de cambiar ese enojo en trabajo. Puede ser, pero si tienes la emoción en el momento, igual hay que aceptarla primero, porque si no se va a acumular. La idea no es después utilizarla para generar otro tipo de cosas. Pero viste que a la gente se le hace hábito algo. Hay alguien que pone cara de culo un día, dos, tres. Es que eso es diferente eso a que esta situación puntual me generó una incomodidad. Es muy diferente eso a todo, porque si ocurre todos los días hay otro problema, esa es otra cosa. Es como pasa a veces con los hijos. Con todas las relaciones, claro. Claro, ¿qué pasó? No sé, no sé, no lo hice, nada, ¿qué hiciste? Nada. ¿Y qué hicieron? Nada. Es que decirle a Nicolito que tenemos afuera lugar, estamos aquí en Cachafás y se escucha en este momento una música muy bonita. Una música para el hígado. Pero una música que en este momento nosotros no nos invita a llamar. Cállate, cállate. De a poquito. Bueno. Y ahí está. Porque, mira, hay una cosa que la música genera este cambio. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Claro. La música genera... Sigue, pero despacito. La música genera una... Calma a los animales. Y a las personas también. Y a las personas también. Digo porque, claro, bueno, uno entiende la música, pero el animal también entiende la música. El animal dirá, esta es la novena Sinfonía de Beethoven o hay algo que aparece que no es lo mismo que una sirena de los bomberos. Lo que pasa es que ahí estamos hablando de otra cosa que son las vibraciones que imiten el sonido. esa ya es otra historia. Decime el título ese y lo ponemos para eso. Vibraciones sonoras. ¿Qué otro día podríamos hablar de música? Vibraciones sonoras. Porque a mí esta historia me ha... Hay ciertas cosas. Yo no escucho música. Yo prefiero el silencio cuando estoy solo. Porque la música me transporta a emociones y ciertos lugares donde muchas veces prefiero estar en el presente. No quiero estar en otro lado. Claro. La música clásica me pone en el presente. Sí. Por ejemplo, hay algunas prácticas interesantes. Hay una técnica de masaje antroposófico que se llama masaje rítmico y cuando se practica tiene que ser en silencio, sin música. Porque tiene gente que tú vas al masaje y te ponen música y relajación sin música porque le dirás que uno esté consciente de la experiencia. O por ejemplo, yo tomo clases de yoga y en la práctica de yoga el profesor no quiere música. Tampoco. Por lo mismo. Porque se usa a veces poner música india así como estilo chill out para hacer yoga. No quiero decir nada. No, no, no. Me gusta o no me gusta. No, no, no. Hay veces que me gusta y hay veces que no. No importa, no importa. Está mal, está mal. Está bien, está mal. No, pero y justamente la idea es estar presente pero la música también se puede utilizar de una manera súper impresionante realmente. Bueno, pero otro día vamos a hablar sobre música y también hay una asociación entre música y planeta que es súper interesante pero es para verlo en otro momento. Pero hay un mecanismo ya hablando de la música te iba a decir cositas yo. La música es una te iba a decir otras cosas que ese puntapié inicial para que vos decís no es mañana es ahora que tenés que hacer levantate y hace un saludo al sol. No, que mañana empiezo y hago diez. No, hace uno ahora como lo hacen los animales que se paran y se estiran no, le pasan líquido a las articulaciones y ahí voy. Digo el hígado es bueno ponerse bien y no estar sentado mal. Entonces a eso voy la música el hígado estamos hablando de los cuatro órganos cardinales hablamos del hígado volvió la música volvió la música por eso nos reímos ¿Cómo se llama ese tema? Es italiano ¿no? Sí, se hizo muy famoso en la serie La Casa de Papel es como como eso me vas a acordar de una película de Peter Seller que lo mataban con una trompeta en un cerro y el tipo nunca se moría y seguía tocando la trompeta y se iban disparando Sí, sí, sí ¿te acuerdan? La fiesta inolvidable se llama eso Bueno, entonces hablando de los cuatro órganos cardinales del hígado ¿qué es lo que nos lleva a otro órgano? Bueno, pasando a esta imagen del propósito de la vida podríamos hablar de los riñones que son súper interesantes ¿ya? De repente muy bien de repente nos cansamos todos hoy día pero podríamos ver dos Los riñones son muy interesantes porque La gente que se droga perdón ¿Quién? La gente que se droga que toma cosas por la nariz así, cocaína o el daño al órgano es muy tremendo Depende Depende de las sustancias que se utilice pero lo que pasa es que no solamente es la droga sino que es el hábito completo porque si la persona empieza por ejemplo hablemos del alcohol ya que es una de las más accesibles más permitidas y una de las más tóxicas también según la dosis porque yo sé que hay gente yo tengo unos pacientitos que trabajan en temas de elaboración de algunas bebidas A mí me gusta tomar pero yo no estoy hablando no estoy diciendo que el vino o las cervezas sean malos quiero decir que en la dosis está el veneno ¿ya? Entonces ¿qué es lo que sucede? Hay personas cuando están enfermas de adicción al alcohol claro dejan de alimentarse Ah bueno no Entonces ahí empieza todo el enredo ¿ya? Se alteran todos sus hábitos entonces no es solamente el consumo de algo puntual lo que produce el problema Yo tengo una tía que tiene llegado graso y nunca tomó alcohol Pero posiblemente que él se consuma azúcar como está Sí Porque porque no tiene y hay gente también con el tema de azúcar que me han reclamado que estoy hablando del azúcar Pero No al azúcar No estoy diciendo no al azúcar Tome azúcar No Consuma más azúcar Claro Gracias al auspicio de azúcar X Gracias a No 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 Pero o sea también una persona puede no consumir alcohol y tener otro tipo de hábitos repetitivos que empiezan a degradar el hígado por supuesto Por supuesto que sí Ok El riñón Los riñones Mira Los riñones son muy interesantes porque son órganos que a pesar de que se encuentran en la cavidad abdominal ¿Ya? Cuando uno es un embrioncito chiquitito recién empieza a formarse los riñones nacen en la cabeza ¿En la cabeza? Sí señor Nacen en la cabeza Aunque tú no lo creas tanto los riñones como los testículos y ovarios nacen en la cabeza ¿En serio? Sí señor Ah Con razón Ahí me cierra todo Por eso el sexo es mental dicen ¿no? Claro Ahí te cierra todo Pero los futuros testículos y ovarios y riñones nacen en la zona cefálica ¿Ya? Y después de eso descienden a la zona sacra y después los riñones ascienden a la zona lumbar y se quedan ahí ¿Ya? Interesante ¿Y por qué hace ese camino ese proceso? O sea más bien ¿Para qué? Porque la imagen que se tiene es que los riñones a diferencia del hígado son órganos con menos vitalidad que los riñones O sea perdón ¿Qué hígado? El hígado tiene mucha vitalidad es un órgano calientito es un órgano que que si tú lo cortas se regenera y si tú cortas el riñón no se regenera se cicatriza solamente ¿Ya? Los riñones son órganos que se asientan en la zona lumbar y son órganos simétricos En el vagón ¿no? Tenemos dos hay gente que nace con uno hay gente que es un orreno Hay gente que puede traspasar un órgano o sea perdón ¿Puede vivir con un solo riñón? Sí ¿Eso me dices tú? Sí, eso Hay gente que vive con un riñón Sí Hay gente Hay trasplante de riñón Hay trasplante de riñón claro Hay trasplante de riñón hígado, pulmón y corazón si también se lo hubiera hacer eso actualmente ¿Ya? No, está bien pero el corazón no hay uno solo ¿O no? No, me voy a meter con ese tema ¿Hay más? Porque es un poco polémico el tema del corazón Después vamos a hablar del corazón Después vamos a hablar del corazón Pero tengo dos Sí O sea en realidad Pero en el corazón y en la cabeza En realidad tenemos tres corazones Tenemos tres corazones En la cabeza tenemos uno O en realidad son tres cerebros más que tres corazones Claro El de la cabeza el del corazón y el del estómago Ese es el tercero Claro Son tres Tenemos tres grandes cerebros ¿Y por qué no le damos bola a los otros dos? ¿A cuáles? A la cabeza y al estómago Y uno ve el corazón este corazón partido ¿Son iguales? Como le canta Camilo ¿No es Camilo? No, no, no Alejandro Sanzo ¿Y qué tiene el corazón? ¿Tiene un soplo? ¿Le pasaba algo? Yo creo que tenía algún problema Tenía el corazón partido Seguramente Hoy empezamos los riñones ¿Es igual el corazón? ¿Qué? ¿Tiene una forma el corazón del estómago? No, no, no Está bien De corazón vamos a hablar En otro momento Es simbólico Es simbólico ¿Qué más es que es simbólico? Es que cuando hablemos de corazón se va a entender un poquito mejor Entonces quiero esta imagen que el corazón viene de la cabeza ¿Ya? Se sienta en la zona lumbar Está al lado del hígado del estómago Pero no comparte el espacio completamente con ellos De hecho existe una bolsita donde están los órganos abdominales que se llaman peritoneos ¿Ya? Que mucha gente se inflama Peritonitis Peritonitis ¿Es verdad que la peritonitis se da porque dice que él come mucha fruta con semilla? No, eso es diverticulitis Ah Cuando se forman hoyitos en el intestino el intestino grueso y se mete una semillita y se puede producir una algún tipo de estancamiento digamos no sé pero esos son los divertículos es otra cosa Ah, ok No Volvamos los riñones Volvamos los riñones Dale, dale Bueno Los chunchules No Los chunchules son los intestinos No ¿O no? Los riñones ¿Es la tripa gorda de los intestinos? En los interiores Sí, sí, sí Bueno Tú eres argentino Tú debes ser mejor de interiores Me hiciste dudar ahora ¿Seguro? Estoy casi seguro ¿Sí? Ah, no Pará No El riñón no tiene forma así como de de una pelotita Claro, se come Claro, pero el riñón el chunchule es largo No, no El chunchule tiene razón viene de otro lado No, el chunchule yo creo que es una tripa Sí No, es una tripa Me parece que el riñón tiene otra forma Ya, pero volvamos a los riñones Volvamos a los riñones A ver Que estoy disperso hoy, eh ¡Oh! ¡Qué descarado! Que descaro Ya Entonces Estos riñones que son simétricos que es interesante observar eso porque el sistema nervioso es una estructura simétrica ¿Ya? Estos riñones además de ser órganos que la gente conoce que son para el tema del drenaje de la sangre y formación de la orina también contiene unas glándulas que se llaman suprarrenales ya que son parte de los riñones y las suprarrenales son glándulas que liberan varias sustancias ¿Varias partes del cuerpo? No, porque las suprarrenales están solamente sobre los riñones suprarrenales sobre el riñón ¿Ya? Ok Y ahí se liberan varias sustancias dentro de las cuales está la adrenalina la noradrenalina y el cortisol que son sustancias asociadas al estrés ¿Ya? Entonces ¿qué pasa? Los riñones son órganos que se afectan mucho por una emoción que es el miedo El miedo ¿Ya? Y cambiamos de mundo emocional ¿Ya? Entonces ¿qué pasa? Así como las personas más hepáticas son personas más enojonas pongámoslo así pero también rabia ¿Ya? La gente renal es gente miedosa en general ¿Ya? Tiene más esas características Está lleno Está lleno Bueno en Chile somos bien renales pero también hepáticos porque no tenemos mucho consumo de alcohol puede ser una mezcla de cosas pero los riñones están muy asociados al miedo ¿Ya? Y el miedo renal es bien orgánico el miedo renal y tiene mucho que ver con el miedo a enfermar gravemente ¿Ya? Yo tengo hartos pacientitos que deben estar escuchando el podcast y se van a acordar de lo que hemos conversado que hay personas que cuando no sé les duele la garganta piensan hay gente que se arreglar cuando yo diga eso les duele la garganta y piensan en cáncer de garganta no piensan en amigdalitis les duele el estómago piensan cáncer de estómago que rara que es la gente así somos los humanos hay que tener yo también yo también ya bueno entonces piensan eso y no piensan en un lumbago piensan en cáncer cáncer del riñón inmediatamente o lunar cáncer entonces es habitualmente la sensación de que el cuerpo va a decrepitar va a enfermar gravemente y uno va a quedar en un estado de abandono total ese es como un miedo bastante bastante renal ¿ya? pero bueno el riñón o sea de alguna manera también el miedo es una emoción protectiva nos permite protegernos frente a ciertas dificultades pero si estamos atrapados por el miedo permanentemente se nos va a afectar también esta esfera de la vida es un acto de reflejo como para cuidarse también claro el exceso de miedo te lleva a que lo que generas es esa adrenalina que va a ir permanentemente ¿y qué es lo que pasa? finalmente tener cortisol alto que es lo que habitualmente se habla ahora porque hay una disciplina una transdisciplina que se llama psiconeuroinmunología o algunos lo llaman también psiconeuroinmunología que existe hace una buena cantidad de años que estudia el vínculo cuerpo-mente muy muy bien ellos han visto como mucha gente que está en estados de estrés crónico de miedo crónico presentan niveles de cortisol muy alto y una de las cosas que hace cortisol es que produce inmunodepresión bajan las defensas también ¿ya? entonces te puede sanar y enfermar claramente está clarísimo ¿cuándo vamos a empezar? digo es una autorreflexión ¿cuándo vamos a empezar a ser humano a sentir que respirando durmiendo mejor y todo podemos vivir mejor? bueno yo no quiero ser pesimista pero yo creo que echando a perder se aprende entonces ¿verdad que no? no, no digo no, te estoy diciendo que va a suceder pero no, no dije eso dije, dije nunca yo digo estamos empezando la trántida 2 no, no estoy pensando eso o sea, sí un poco pero lo que quiero decir es que muchas veces para poder llegar a esta conclusión tenemos que llegar al fondo al límite enfermar gravemente de hecho sí, pero si no hablo de ser humano y hablo de la sociedad llegamos a los límites llegamos a los límites llegamos a los límites y no aprendemos nunca y me encuentro muchas veces a la edad que tengo no aprendiendo de situaciones que ya tendría que haber aprendido bueno, no sé cuántos ejemplos tienes tú de gente que lo ha hecho eso pero no importa el otro si pienso en el otro ah, pero el vecino no lo hace me doy permiso como para seguir siendo un boludo no, yo lo que te estoy mostrando es una demostración objetiva sobre las cosas que también puedes llegar a un estado de estrés tan grande por no lograr cosas por ejemplo como hablamos anteriormente esta imagen de que es importante levantarse hacer una postura de yoga ok, perfecto pero a veces a veces antes de empezar a hacer cosas hay que dejar de hacer otras cosas ¿ya? para bajar la sobrecarga porque lo que estamos hablando anteriormente este cortisol permanente es porque estamos constantemente buscando hacer cosas para estar mejor y a veces que es lo que pasa cuando uno estudia medicina natural o higienismo por ejemplo uno aprende que el cuerpo necesita no hacer cosas al revés al revés de lo que nosotros pensamos ¿ya? y al no hacer se empieza a recuperar entonces ¿qué pasa? mucha gente quiere trabajar igual tener el mismo tipo de actividad y además hacer yoga y además hacer deporte y además levantarse a las 5 de la mañana y además y además y tomar suplementos y cosas así para mantenerse pero el sistema no puede colapsa hay ciertos días te pasa que hay ciertos días de la semana que vos decís uy llegó este día de mierda que tengo tanto que hacer ¿no? sí hay uno de esos días hay un día de la semana que bueno pone todo y hay otro el viernes cuando vengo acá para mí es un placer te cagué fui más fui más fui más renal o más vos fuiste más hígado yo fui yo fui doctor pándano no más hígado más rabioso igual que los vienes yo fui más renal no yo me relajo un montón cuando vengo acá no que tiene que ver con que con la carga no con lo que uno hace solamente es que claro la sobrecarga es que la carga también es la expectativa de eso es lo otro el estar haciendo cosas el estar haciendo cosas con un objetivo permanentemente te cansa esa historia me cansa a mí claro no me importa más que la gente que esté escuchando ¿qué debo hacer yo doctor? ¿qué debo hacer yo doctor Panda para que usted me diga algo para cambiar y ser feliz? mira me encanta esto porque siento que que está bueno ¿sabes a qué voy? a que las las palabras generan realidades claro y si yo digo que el riñón el miedo le hace mal y la rabia que provoca el hígado la puedo sublimar la puedo convertir en algo constructivo sí está bueno como mostrar esta imagen de estos órganos y que los entendamos con el como entender al hígado claro che hígado que hace como hablarle al hígado también y sonreírle los taoístas las prácticas taoístas es una cosa que se llama sonrisa interior que practican los que han estudiado con Mantak Chia este maestro que yo te dije y le sonrían en los órganos yo hago una cosa así que es como un rictus de la sonrisa cuando estoy enojado cuando mis hijos me tratan como un dios que solo me vienen a buscar cuando necesitan algo y me piden algo y si no te dan bola no digo que pase siempre no no digo que suceda eso pero hay uno aprende esta cosa que tiene la vida que los papás no le damos bola a los pibes que te están hablando y están mirando el celular yo no hago eso nosotros también lo hago y en ese momento trabajo en eso pero también la devolución es cuando tus hijos no te dan pelote que vos tenés tiempo para darle generalmente eso sucede con todos los seres humanos desde ese lugar yo siento que el rictus y la sonrisa en vez de la rabia yo hago ahí y se me pasa la rabia o la tristeza claro porque como somos cuerpomente cuando tú haces un gesto de sonrisa el cuerpo empieza a sonreír como una totalidad le empezas a mentir al cuerpo ahí entendí lo que me decía del hígado boludo ¿qué entendiste? esto de que el hígado entiende un discurso que si es verdad o no y diga ¡ay me van a robar! ¡ay me van a robar! el hígado se prepara no pasó nada pero si me roban va a vivir la misma sensación claro lo que pasa es que mira aquí esto va a sonar un poco complejo para algunas personas pero los hechos de la vida son neutros en realidad nosotros somos los que interpretamos las cosas nosotros en base a nuestro contexto nuestra historia por eso no todas las experiencias van a ser extracentas para todos no toda la gente va a sentir miedo por las mismas cosas entonces lo que uno puede hacer es como dicen en alquimia modificar el punto de vista el punto ya que se le llama ¿punto? ya es un término que se utiliza el punto de partida sería como un punto claro el punto desde donde veo las cosas desde donde observo ¡partan ya! debe ser eso claro justamente ¡qué bueno chiste! ¡partan ya! ¡se preparan ya! ¡ya! ya bueno no te voy a decir no el sonista está agarándose los pelos con la conversación no ¿quiénes a ver cuánto vamos en este momento de programa? ¿estamos bien? 50 minutos nos queda un poquitito 50 minutos pero alcanzamos bien con los dos órganos lo que yo creo que no nos va a dar para hablar de los cuatro órganos cardinales o sea nos va a dar para dos nos va a dar para dos y en el próximo capítulo le haremos dos más yo creo porque está tan bonito el tema que de repente yo laburaría ahora en este tiempo que tenemos quiero terminar con una reflexión que lo lo ¿qué le dijo Winston Churchill? no me lo dijo Leo otra persona ayer y que vos lo nombraste la risa interna de los órganos la sonrisa interior la sonrisa interior y de esa manera quiero decir algo que escuché ayer que me dijo esta persona que era cuando nos dejemos de reír de las cosas es porque nos ganaron y me encantó la frase me encantó porque porque me abre una cosa emocional ¿qué órgano es el que se trabaja cuando vos sentís que hay una música un violín te abre acá el plexo solar o algo que lo que acabo de decir bueno ahí tenemos dos que vamos a ver la próxima vez que son corazón pulmón esos son esos son porque es que el corazón especialmente tiene que ir con la capacidad de introspección pero eso lo vamos a ver en otro capítulo ¿y qué le damos al hígado y al riñón ahora como para que un regalito una caricia? Descanso ahora que están tan de moda los detox a propósito yo tengo una pacientita que me escribió que ya no me hacía el nombre por supuesto que me preguntaba por los detox y yo le decía si recomendarse un detox entonces yo decía sí pero el detox hágalo desde una perspectiva no de esforzarse para sacar toxinas del cuerpo sino que darse la posibilidad de que el cuerpo descanse ok ese es el regalo el descanso y una de mis profesoras Marilena Miura de higiene vital ella usa el término relax digestivo que me gusta bastante ¿y cómo se hace? bueno en general lo que se hace es consumir menos cosas ¿y qué significa menos cosas? algo tan sencillo como bajar las porciones o empezar a sacar algunos alimentos que son más pesados por ejemplo no explicamos hacer un detox acá por supuesto pero básicamente tú querés que explica cómo hacer un detox no, no, no entiendo el detox entiendo lo que entiendo el sacrificio por el lado es que no quiero usar el término de sacrificio porque eso es esfuerzo digo pero hay una cosa que la gente no lo estoy haciendo pero lo que voto esperando un resultado eso genera más cortisol otra vez entonces la idea es regalar descanso significa desconectarse un poco de las redes significa dormir más significa permitirse descansar y no sentirse improductivo ya que eso también es un problema mucha gente cuando descansa se siente culpable entonces a veces más que tomar la cápsula X o consumir el alimento Y porque por ejemplo hay mucha gente que solamente toma humo de apio que está muy bien el apio ayuda muchísimo pero si la persona está estresada todo el tiempo eso no va a ser suficiente claro, claro totalmente entonces lo que se necesita es descanso justamente para que el hígado descanse y para que los riñones no estén descargando cortisol permanentemente y terminemos bueno con la enfermedad del siglo XXI que es una enfermedad inmunológica un detox de relax un relax más que un detox un relax un relax digestivo ¿qué tomo? ¿qué tomo? para que tome el chupumba no, no algún tecito bueno ya habíamos hablado antes de test digestivo hablamos del balagüena hablamos del boldo hablamos del ajenjo lo mismo ¿la ruda? no son más ginecológicas la ruda la barraja son plantas más ginecológicas pero nuestro amigo Diente León como te decía la hoja del alcaucil como dicen ustedes esa es hepática también en Chile tenemos muchos temas hepáticos ¿tiene que estar hervida o no? ¿sirve cuando hiervo el alcaucil para comérmelo y tomar ese agua? un poco sí pero en este caso depende el hervor tú lo das según la dureza de la hoja si es muy dura la puedes hervir y si es muy blandita con agua caliente es suficiente ¿y después? te la tomas puedes tomar ese líquido claro pero de las hojas no de los pétalos que la alcachofa es la flor las hojas de la alcachofa no la alcachofa que se come te la puedes comer pero lo que se hace té es de la hoja de la hoja de la alcachofa se hace de la hoja de enteleón de las hojas de la genjo de las hojas también se puede hacer el enteleón es la famosa plumita que se vuela la plumita que se vuela vale el plumero y crece en todas partes en Santiago está lleno lleno de enteleón todos los jardines que botas la pluma y te comes la otra no lo ideal es comerla antes de que haya la flor porque los principios terapéuticos están presentes en la planta según el momento de su evolución entonces cuando florece en la planta casi toda la energía vital se va en la flor y las hojas se empiezan a marchitar entonces hay que cosecharla antes de que haya flor ok me queda muy claro me encantó estos dos órganos cardinales muy bien en el próximo capítulo de la caja de panda aquí con Andrés Oquino y Jorge Alís nos vemos que tengan una buena semana cuiden y descansen un abrazo bendiciones a todos muchas gracias por acompañarnos